Estoy aquí en Miami, ¿ves? Tengo un ratito, muy cortito, pero parece que me voy a quedar porque el sol está muy rico El clima está delicioso hoy aquí en Miami, qué tornado No saben que yo era la que venía aquí a mover todo Miami Salud bebés Hoy tengo un live desde mi OF, así que lo espero, suscríbanse a mi OnlyFans Mi nombre de usuario es Daniela Chávez Alguien acá en Miami Está Delhi, Delhi Paso a saludarlos, a dejarles besitos, voy a estar en un live esta noche, tipo 11 Conectada, espero que vayan a hacerme preguntas, me respondo y hay más videos exclusivos, maravillosos Voy a dejar esto acá Les muestro Hoy me tocó el día A ver, voy a leerlos un poquito Bella Hola Leonardo Uff, ya me estaba en el calor Lo único que no me gusta es el pelo aquí, qué sé Y dice, bueno, nos vemos No creo en mi OF, ahí voy a estar respondiendo mensajes A ver, voy a dejar mi portacelular ¿Qué creen que es mi portacelular? ¿Qué creen que es mi portacelular? ¿Adivinen qué es? ¿Quién adivina se gana un premio? Se gana una suscripción en mi OF Ok, voy a parar el show para los chicos de allá Allá, estaban viendo todo My ass Mi chalas quieren ver No, son los pies Son los pies Eso es, así que no la chuntaron Que me quiera el portacelular Yo creo que me puse un tejo de baño muy grande ¿Qué opinan? Un besito para César Hola Diego ¡Santos! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias!